Clase 3. La clasificación de la motivación. Introducción. Según la clasificación de la motivación, existen dos grandes grupos. La motivación intrínseca, que es la interna, es propia del sujeto, y la motivación extrínseca, que es externa, es exterior al sujeto, con el cual va a motivar para que él o ella realice algo, así no le agrade mucho hacerlo, solo por conseguir lo externo. Motivación intrínseca. El sujeto busca hacer y dominar desafíos. Es algo que le nace de él. Nadie lo obliga. Por lo tanto, es espontáneo. El sujeto presenta deseos de crecimiento, actúa por propio interés, y hay una sensación de conseguir retos nuevos. La motivación intrínseca se basa en la satisfacción de la necesidad psicológica que busca cubrir el sujeto. Va a cubrir justamente la autonomía, porque son decisiones que él o ella toma por sí mismo. Busca competir dentro de un medio porque le agrada hacerlo, y con ello va a mostrar afinidad con las demás personas por lo que le agrada, por lo que le gusta, por lo que desea obtener, y que lo hace sin que nadie le exija. Beneficios de la motivación intrínseca. Primero tenemos la persistencia. Aquí se da porque aumenta la motivación intrínseca, la cual se presenta en la mayor persistencia en la tarea. El sujeto, como ya lo mencionamos, hace las cosas porque él quiere. Es persistente en ella. Por lo tanto, también se presenta la creatividad. Mientras más motivado por el interés, hay un disfrute, satisfacción y desarrollo en lo que realiza. Por otra parte, se da un bienestar subjetivo de tranquilidad. Baja la depresión, baja la ansiedad, el sujeto se siente más fuerte. Y hay una comprensión conceptual porque entiende lo que hace, lo comprende como tal. Y por ello, va aprendiendo. Ahora veremos la motivación extrínseca. Como su nombre lo dice, es externa al sujeto. Vemos acá un ejemplo. Si trabajo, tendré dinero. ¿Ok? Quiere decir que este sujeto solamente está trabajando para obtener dinero. Ese es uno de sus incentivos. Por eso está guiado por esa frase que dice, haz esto y obtendrás esto. La fuente de energía es notable. Pero no necesariamente puede ser que el trabajo que realiza le agrade. Solamente lo hace por eso externo, que se llama dinero. Luego de haber revisado los temas de la clasificación de la motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, vamos a ver un tema interesante. El costo oculto de las recompensas que involucra a ambas. La investigación acerca de la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca comienza con esta pregunta. Si una persona participa en una actividad intrínsecamente interesante y empieza a recibir luego una recompensa extrínseca por hacerlo, ¿qué pasa con su motivación intrínseca para esa actividad? Veamos ahora un ejemplo. Inés es una niña de 10 años. Tiene dos hermanas mayores. Pero es ella la única que le agrada leer. Cualquier libro, revista que se encuentra, está leyendo en casa. A su mamá se le ocurre darle un sol, algo así como pagarle un sol, por cada vez que lee su hija. Inés le queda mirando sorprendida a su mamá por esa conducta de pagarle un sol por cada vez que ella está leyendo. Ahora empecemos a analizar el ejemplo. Para el sentido común sería analizado de este modo. Por ejemplo, disfrutar de la lectura es una motivación intrínseca que tiene el sujeto, en este caso la niña, Inés. Recibir dinero por leer es una motivación extrínseca, ¿ok? El pago de un sol. Ahora, sumado a ello, se dice, disfruta de leer y recibir dinero. Por lo tanto, la motivación debería elevarse. ¿Es aquí cuando se da el costo oculto de la recompensa? Muy bien, seguiremos analizando en la siguiente PPT. Entonces, en el ejemplo, ¿se da el costo oculto de la recompensa? Bien, para que se dé el costo oculto de la recompensa, la motivación extrínseca tiene que socavar a la motivación intrínseca. Es decir, si le dan dinero, en este caso a la niña, por leer para que se dé el costo oculto de la recompensa, ella ya no va a querer leer porque le pierde el encanto a la lectura. Ahora, si sucede lo contrario, ella se adapta a leer más, vamos a decirle la situación, se condiciona, y ahí viene el término, aprende a eso, que por leer va a recibir más dinero, entonces ya es un condicionamiento, visto de ese modo. Pero reitero una vez más, el costo oculto de la recompensa solo se presenta, pero se llama costo oculto, oculto, que no nos damos cuenta de esa recompensa, ¿no? Es cuando, supuestamente, la señora, la mamá, quiso que la niña, digamos, leyera más, y supuso que dándole un sol, ella iba a leer más. Pero la niña comenzó a disminuir el disfrute por la lectura hasta que se extinguió la conducta de leer. ¿Qué quiso decir? Que la motivación extrínseca dinero socavó a la motivación intrínseca lectura. Ahí se presenta el costo oculto de las recompensas. De la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo se presenta en el siguiente ejemplo la misma actividad de cocinar en dos personajes, en el cual, en uno, se presenta la motivación intrínseca y en el otro, la motivación extrínseca. Empezamos por la motivación intrínseca. Esta persona está pensando, cocinaré para dar un plato de comida a los que necesitan, solo porque me agrada hacerlo. Y ese es un ejemplo de motivación intrínseca. Mientras que en el ejemplo de motivación extrínseca, la persona piensa, cocinaré para vender cada plato de comida y ganar dinero. Y le está estimulando cocinar el ganar dinero, que es algo externo. Por eso ese ejemplo pertenece a motivación extrínseca. Conclusiones. La motivación intrínseca se da por el interés propio del sujeto. Nadie le obliga a él realizar algo. Mientras que la motivación extrínseca se presenta por el interés de la recompensa. Por lo tanto, es de algo externo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.